Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo insertar muchas imágenes en las diapositivas de PowerPoint de forma automática. Vamos a insertar. Tenemos álbum de fotografía. Pulsamos archivo o disco. Buscamos nuestra carpeta que tenga las imágenes. Le damos al botón izquierdo. Pulsamos control más el botón E al mismo tiempo y las añadamos todas. Le damos a insertar. Luego aquí hay una serie de opciones como poner todas en blanco y negro. Poner títulos debajo de todas las imágenes. Luego aquí tenemos la sección desde donde podemos, una vez que marcamos alguna foto o varias fotos, quitar, desplazar hacia arriba o desplazar hacia abajo para cambiar. También podemos voltear las imágenes. Aumentar el brillo, bajar el brillo. Bueno, las del brillo están aquí. Aumentar o bajar el contraste. Más abajo tenemos ajustar a la diapositiva que puede ser una imagen por diapositiva, dos imágenes por diapositiva, cuatro, una imagen con un título, dos imágenes con un título o cuatro imágenes con un título. Como quedaría, está reflejado aquí. Esta sería una mini vista previa. También tenemos para elegir un marco básico para cada foto. En el caso de que tengáis algún tema guardado, también podéis activarlo desde aquí. Cuando esté todo listo le dais a crear.